Moni Vidente, horóscopos de hoy 6 de julio ya están aquí. Comienza tu día con las mejores predicciones que Moni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 6 de julio de 2019. Aries estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. No, ansiarás llegar al final del día. La vida en pareja es un aprendizaje día a día. Deja tu orgullo de lado y muestra que ya has aprendido la lección. Se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible. Consejo del día, haz de tu vida lo que siempre soñaste. No te dejes llevar por las metas inconclusas de los que te rodean y vive tu vida a tu manera. Tauro busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces. No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal. Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas. Consejo del día, no dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy. Recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso. Géminis día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno. Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva. Trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa. No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas. Consejo del día, debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debes ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales. Cáncer vivirás una jornada que te tiene preparados grandes cambios para los que quizás no estés preparado. Sentirás hoy el empuje y la fortaleza de tu pareja que te impulsan a seguir y salir adelante. Ella siempre está a tu lado. No puedes dejarte llevar por los instintos a cada vez que debas tomar determinaciones importantes. Medita antes de actuar. Consejo del día, no puedes forzar a las personas que te rodean a pensar de igual forma que tú. Recuerda que no existe el portador de verdades absolutas. Lee o verás el fruto de tu trabajo y empeño tomar forma real. Busca mantenerte alerta a pesar de la carga extralaboral. Los recientes acontecimientos ya no tienen vuelta atrás. Procura mirar hacia el futuro y buscarles una solución. Día inapropiado para todo tipo de inversiones o compras importantes. Procura dilatarlo al menos hasta mañana. Consejo del día, no temas equivocarte, es en los errores en los que logramos encontrar la sabiduría para no volver a cometerlos. Errar es parte de aprender. Virgo tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en el día de hoy. Piensa bien antes de actuar. Te será imposible entender a tu pareja en sus planteos de la jornada de hoy. Fomenta la tolerancia por tu parte. Lograrás destacarte positivamente por sobre el resto de tus pares laborales durante la jornada de hoy. Disfrútalo. Consejo del día, la habilidad de la conquista no es innata en muchas personas, con lo que lleva mucho tiempo y errores hasta que se perfecciona. Sé paciente. Libra las reuniones familiares dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te sacude. Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas. Este es un buen momento para realizar actividades no lucrativas o para participar activamente en algún proyecto cultural. Consejo del día, tómate en serio el trabajo de tomar decisiones y de poner las cosas en el lugar que deberían estar. Actúa con rapidez y decisión. Escorpio hoy, cierto curso de eventos, te recordará que una pareja está formada por dos individuos. Debes dejar de lado el egocentrismo. Experimentarás sensaciones que nunca habías vivido antes. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Disfrútalo a pleno. Existen ocasiones en las que es mejor dar un paso al costado para evitar arrepentimientos tardíos. Mide tus palabras. Consejo del día, aprovecha al máximo las horas del día para realizar todo tipo de actividades. Mantente activo y notarás un cambio en tu actitud hacia la vida. Sagitario lograrás iniciar el fin de semana de manera positiva y sin demasiadas preocupaciones para las jornadas venideras. Finalmente podrás juntar el valor para llevar la relación un paso más allá. Disfruta de una velada inolvidable. Te será imposible resolver sólo ciertos problemas que se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Pide ayuda. Consejo del día, no le des más importancia a ciertos problemas de la que ameritan. De otra manera estarás en perpetuo estado de tensión y nerviosismo. Capricornio deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación. Con tus sentimientos a flor de piel, sentirás que tu pareja no te ama a lo suficiente. Busca hablar de esto con ella. No dejes de lado lo seguro por explorar nuevos horizontes laborales. Sé muy cuidadoso con las decisiones que tomas. Consejo del día, utiliza el día de hoy para replantearte tus actitudes y acciones ante la vida. Acuario, si estás por mudarte, hoy es un día ideal para salir a gastar algo de dinero en muebles o adornos para el hogar. Una salida al cine o una cena romántica son dos buenas opciones para sorprender a tu pareja. Le encantará que la mimes así. No te exijas más de lo que puedes cumplir. De lo contrario, harás que tus proyectos vayan rumbo al fracaso. Consejo del día, haz un examen de conciencia y analiza cada uno de tus éxitos y fracasos. De esta manera podrás evaluar en qué dirección avanzar. Piscis disfrutarás a pleno de un fin de semana renovador. Carga tus baterías para enfrentar la rutina venidera en la semana próxima. Todo comenzará a cambiar para mejor a partir de la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Dale un poco más de tiempo. Te será imposible conciliar la concentración durante la jornada de hoy. Establecete un ritmo y procura mantenerlo. Consejo del día, aprende de tus experiencias pasadas sacando el mayor provecho. Esto no garantiza un futuro sin problemas, pero te abrirá un panorama más amplio. Let's Blockade es guay.